Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, vamos a hacer este bicharraco de operación con radicales. Venga, entonces, bueno, que crea que lo sepa hacer, ya sabéis que me gusta mucho retaros, que lo haga y luego ahí en los comentarios me diga si lo ha hecho bien o no ha hecho bien. Sergio, soy una máquina, lo he hecho perfecto, ¿eh? O no, una semimáquina que he cometido un pequeño error. Bueno, tenemos trampas, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hacerlo. Dice raíz cuarta de x al cuadrado por y al cuadrado por raíz cúbica de x a la cuarta por y. Y abajo, dividido entre raíz sexta de x a la cuarta por y al cuadrado. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es agrupar toda la parte de arriba en una misma raíz. Entonces, voy a meter esto, el x al cuadrado por y al cuadrado, dentro de la raíz cúbica, ¿vale? Pero para meter algo dentro de una raíz, tengo que elevarlo al índice de la raíz, ¿vale? Entonces, tengo que elevar todo lo que meta dentro de una raíz cúbica. ¿A qué lo tengo que elevar? Raíz cúbica, ¿eh? A tres. Muy bien en casa. Entonces, lo vamos a elevar toda la raíz cuarta, ¿sí? De raíz cúbica, ¿sí? Lo he metido ya. Lo voy a meter dentro, entonces me desaparece de aquí. Sería x a la cuarta por y, ¿sí? Por x al cuadrado y al cuadrado. Y esto elevado al índice de la raíz a lo que lo metemos, ¿vale? Como lo he metido aquí dentro, lo elevo al cubo. Si esto fuese un 5, pues lo elevaría a 5. Venga, y ahora partido. Abajo no tenemos que hacer nada. Voy a, el 3 esto lo voy a volver a poner porque no lo veo bien. Y luego la lío para raíz sexta de x a la cuarta por y al cuadrado. Bueno, arriba ahora agrupamos. Sabemos que raíz de una raíz se multiplica a los índices. Luego 4 por 3, raíz de 12. Y arriba quedaría x a la cuarta por y. Y este cubo afecta a los dos. Luego quedaría x al cuadrado elevado al cubo. Si no lo veis bien, siempre podemos hacer esas operaciones aparte. Potencia una potencia, se multiplican los exponentes. Y también tenemos y al cuadrado elevado al cubo. Potencia una potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. ¿Vale? Y ojo que hay un clásico error que no lo voy a decir porque luego eso y gafe. Y cometéis ese error. Raíz sexta de x a la cuarta por y al cuadrado. Bueno, arriba operamos que se puede operar raíz de 12aba de potencias. Digo, el producto de potencias con la misma base se suman los exponentes. Entonces tengo x a la cuarta por x a la sexta. Sumamos los exponentes. 4 más 6, 10. x a la 10. Y aquí exactamente igual. Daros cuenta que aquí en un 1. x por x a la sexta se suman los exponentes. Aquí nuestro ojo matemático. ¿Qué pedazo de ojo matemático tenemos? Nos enseña un 1 ahí. Luego tenemos 1 más 6, 7. Por y elevado a la 7 partido raíz sexta de x a la cuarta por y al cuadrado. Igual, igual. Venga. Ahora tenemos que dividir. ¿Vale? Pero la división y la multiplicación de raíces, de radicales, solo se puede hacer en el caso de que tengan el mismo índice. Y en este caso no tiene el mismo índice. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponerlo nosotros, por supuesto. Muy bien en casa. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es el mínimo entre 12 y 6. Y el mínimo entre 12 y 6 es 12. Entonces, bueno, raíz doceava, arriba y abajo, raíz doceava. Arriba ya tenía la raíz doceava. Luego ya no tengo que hacer nada. Qué suerte hemos tenido. Y abajo hacemos lo siguiente. Doce entre 6 a 2. Luego tenemos que elevar todo al cuadrado. X al cuadrado y al cuadrado. Elevado al cuadrado. Recordad. Doce entre 6 a 2. Elevamos todo al cuadrado. Si me hubiese dado 5, elevaría todo a la 5. Si me hubiese dado 7, todo a la 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez, bueno, operamos, raíz doceava abajo. X a la 10 y a la 7, partido raíz doceava. Y aquí tenemos la potencia afecta a los dos. Lo veis, ¿no? Entonces sería X a la cuarta elevado al cuadrado, que me da X a la 8. Porque potencia, una potencia, se multiplican los exponentes. Y el otro sería Y al cuadrado elevado al cuadrado. Potencia, una potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Y a la cuarta. Y quedaría X a la 8 y a la cuarta. Como ya tienen el mismo índice, puedo agrupar todo en una misma raíz. Y me quedaría X a la 10 por Y a la 7, partido X a la 8 por Y a la cuarta. Y ahora ya se nos queda el remate final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar. Tenemos que, como la división de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Luego, X elevado a la 10 y a la 8, se restan. 10 menos 8, 2X al cuadrado por 7 menos 4, 3Y al cubo. Nos ponemos un muy, muy bien, bien grande. Que nos lo merecemos. Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Si lo habéis hecho bien, ponerme ahí que sois unas máquinas. Y sobre todo, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Pues venga, sigámonos divirtiéndonos con las mates, la física y la química. Y nos vemos en los vídeos.